Para la primera y secundaria en la aritmética seguimos con divisibilidad, es un tema bastante amplio, vamos a resolver algunos ejercicios de la página 82 y de ahí ya avanzar hasta la página 88, son ejercicios del mismo tema, se van a trabajar ya ustedes en casa, para eso le dejamos una guía, en el ejercicio 11 de la página 82 dice, el número B732BAA5A es divisible por 88, hallar el valor de A más B al cuadrado, entonces aquí este número le colocamos una línea en la parte superior de la barrita para indicar que es un número y no una multiplicación de varios números, porque si no le colocamos la barrita, es la multiplicación de esos números que están ahí, igual acá para el otro ejercicio también lo voy a colocar de una vez, para no confundir ya, este es un número de varias cifras que nosotros tenemos que trabajar, bien, B732BAA5A es un número que es múltiplo de 88 y tenemos que llegar a más B al cuadrado, entonces en este caso yo lo separo, el 88 es 8 por 11, sí, entonces este número es múltiplo de 8 y múltiplo de 11, para que sea múltiplo de 8, las tres últimas cifras deben ser múltiplos de 8, así como hemos visto en el criterio, entonces la única forma es que esto sea 656, entonces la A vale 6, ¿ya? Para que sea múltiplo de 11, ya tú sabes que se multiplica por, el criterio es por 1, por menos 1, por 1, por menos 1, por 1, por menos 1, por 1, por 1, por 1, ¿ya? O sea que hemos hecho eso, hemos multiplicado por 1 y por menos 1, y me queda así, ¿no? Y al final B más B, y ya le hemos puesto también el valor de A que vale 6, ¿ya? En lugar de A, yo le he puesto ya el 6, ¿ya? acá sería 2B, menos 5 más 6, menos 2 más 3 y menos 7 es menos 5, es igual a un múltiplo de 11, entonces 2B es un múltiplo de 11 más 5. Y la única forma es que sea el múltiplo de 11 el mismo 11 más 5 y sobre 2, porque este 2 que multiplica pasa a dividir, 16 entre 2, 8, ¿no? 11 más 6 más 5 es 16. Y entonces el valor que tenemos que hallar es A más B al cuadrado, ¿cuánto vale A? Vale 6. Y B al cuadrado, ¿cuánto vale? 8 al cuadrado, 6 más 8 al cuadrado es 64, ¿no? Y lo suma, o sea, 8 al cuadrado es 64 más ahí 70. La respuesta es 70. Por el otro lado, vamos a hallar acá, en el ejercicio número 13, el valor de A por B, pero que sea el máximo, dice. El número 3BA5B2 es divisible por 72, ¿ya? Entonces yo lo he separado en 8 por 9, porque 8 por 9 es 72 y tengo criterios por 8 y por 9 que son sencillos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es aplicar primero el criterio por 8. ¿Cómo es el criterio por 8? El criterio por 8 es que las 3 últimas cifras sean divisibles entre 8. 5B2 es divisible entre 8, es múltiplo de 8. Entonces los valores de la B son 1 y 9. Acá puede ser 512 o 592. que sí son divisibles entre 8. La única forma. Entonces le vamos a dar de una vez a la B ya su máximo valor que es 9, porque hay que hallar el máximo valor de A por B. B vale 9. Entonces acá le voy a sumar las cifras para que sea múltiplo de 9, ¿no? El criterio de divisibilidad por 9 es que se suma sus cifras y me sale también un múltiplo de 9. Acá ya le voy a sumar las cifras le voy a poner a la B su valor que es 9. 3 más 9 más A más 5 más 9 y más 2. Tiene que ser un múltiplo de 9. A ver... 9 más 9 es 18. 18 más 2 son 20. 17 más 5 es 25. 3 es 28, ¿no? Es un múltiplo de 9. Entonces A va a ser... Acá el múltiplo de 9 es 27, ¿no? Que pasaría restando. Me quedaría 1 nomás. Múltiplo de 9 menos 1. Por lo tanto el valor de A sería 9 menos 1, 8. Y lo que tenemos que hallar es el máximo valor. Acá ya tengo el máximo valor. Acá tengo el máximo valor. La respuesta va a ser el máximo valor de B por el máximo valor de A multiplicado me da 9 por 8, 72. Y esa sería la respuesta en el ejercicio número 13 de su libro. Sigamos practicando y completemos hasta la página 88.